Tú eres nuestra favorita y que de todo yo era la más bonita Que te canta la vocación favorita todos los días y ahora Tú lejos, tú lejos, de mayo a enero Del cielo al suelo, hace tiempo que no te veo Tú lejos, tú lejos, de mayo a enero Del cielo al suelo, hace tiempo que no te veo Te basta pero no te quedaste, es una sorpresa como antes Te basta pero no te quedaste, es una sorpresa como antes Recogía el dos de antes, no faltaba el cine más fuerte Los buenos días no me quitarme, las buenas noches nada que salme Contigo me gustaba también, si me gustaba yo subía de nivel Bonita las bonitas de ayer, sigo buscando el botón de volver Contigo me gustaba también